Tiene la palabra el diputado Rodolfo Tailade. Diputado Tailade. Sí, gracias, Presidenta. Buen día. Es una cuestión de privilegio, Presidenta, contra el diputado Fernando Iglesias. No tiene nada que ver con su enriquecimiento, con la causa penal. Es una cuestión que se tiene que arreglar con el fiscal, ahora que lo imputó. Tampoco tiene que ver con que ha trabajado 45 años en el sector privado, como viene diciendo por los medios de comunicación, y resulta que el departamento de 100 metros cuadrados se lo compró en 2019 cuando era diputado nacional del macrismo, no con los 45 años del sector privado que trabajó. Pero todo eso lo voy a dejar, señora Presidenta, de lado, porque la cuestión de privilegio tiene que ver con algo que nos, contra él, tiene que ver con algo que nos involucra a todos los diputados. Y que, y la verdad que tiene que ver con que el diputado Iglesias ha puesto en crisis la legitimidad del ejercicio de nuestro cargo, porque ha incurrido en un claro abuso de las prerrogativas que tenemos como diputados nacionales. y nos afecta a todos eso, Presidenta, en un momento en que tenemos que ser ejemplo, me parece, ¿no?, o referencia para la sociedad argentina. Resulta que durante 2018 y 2019 nuestra sociedad se empobreció rotundamente fruto de una fenomenal crisis económica y social generada por el gobierno más inútil de la historia. Pero, sin embargo, a los argentinos les iba muy mal y durante 2018-2019 el diputado Iglesias viajó por todo el mundo a costa del Estado argentino. Todos nosotros le pagamos los viajes al señor Fernando Iglesias para que todavía no sabemos a qué fue a distintos viajes en el mundo, porque la verdad que en esos informes de gestión bastante grotescos que presentan no aparece ninguna consideración respecto de estos viajes. Estos viajes, señora Presidenta, fueron, que estoy cuestionando, y que ponen en duda, como dije, en crisis la legitimidad de nuestro ejercicio. Fueron, con motivo de los congresos que organizaba el Consejo Federalista Mundial, una entidad aparentemente internacional cuyo presidente es el diputado Fernando Iglesias desde hace varios años. Es decir, este señor se autoinvitaba a sus propios congresos. Es decir, la entidad que él presidía organizaba congresos que pagábamos todos los argentinos. Le digo que organizaban congresos. Yo no encontré ningún informe ni ninguna, salvo una foto de Japón, después de los otros viajes no encontré absolutamente ningún elemento que me permita a mí afirmar que efectivamente existieron los congresos de estos. Pero bueno, son tres viajes que quiero, son muchos más, pero los viajes sobre los que estoy planteando la cuestión de privilegio, uno es del 22 al 28 de febrero del año 2018 a Nueva York. Los viáticos que le pagó la Cámara de Diputados fueron 1.416 dólares. En 2019, también en febrero, 21 a 27, también en Nueva York, cinco días, 1.770 dólares. Y finalmente, del 20 de mayo al 3 de junio, viajó a Brasilia primero y luego varios días a Japón para el Congreso Oeste. Y en esa oportunidad se le liquidaron viáticos por 3.890 dólares al diputado de Iglesias, lo cual en estos tres viajes estamos hablando de un total de 7.076 dólares, señora Presidenta, estamos hablando de más de un millón de pesos en viáticos. 7.076 dólares implican más de un millón de pesos en viáticos para que este señor recorrera el mundo. Vaya a saber para qué. Vaya a saber para qué. Por eso, Presidenta, lo que pido es que desde la presidencia de la Cámara o desde las instancias que correspondan se investigue en profundidad de estos viajes. Porque estoy absolutamente seguro de que acá hubo un fraude a la Cámara de Diputados que fue engañado en su momento el presidente de la Cámara, Monzó, que otorgó habilitación, autorización y viáticos para viajes que tendrían que haber sido costeados por la propia entidad que preside Iglesias y no por el Estado argentino. Esto, señora Presidenta, como digo, pone en crisis nuestra representatividad, el ejercicio de nuestro cargo y nos pone en un dilema frente a la sociedad. Sobre todo, gente que, por ejemplo, yo, y estoy seguro que la inmensa mayoría de los diputados no hemos viajado a ningún lado a costa del Estado argentino. Muchas gracias. Nada más, Presidenta. Gracias. Señora Presidenta, exito por el Estado.